¡Vamos allá! ¡Ataca Chicho! ¡Buracami Bambo! Ya todos bailan el mambo Ritmo que no pasará Con su cadencia tan linda Que a todos les gustará El mambo, ese rico mambo Mambo, 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 chambo Mambo, 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 mambo El chavo es un mambo Mambo, 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 chambo Mambo es palabras adoradas Que puso el mundo a volar En Panamá la semana Mambo y en Panamá Ese mambo Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo, mambo Mambo, 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 chambo Mambo, 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 mambo Muraca, mi mambo Mambo, 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 chambo Ese guaraní a popore Y se va a dormir Dice Este rico mi mambo Dice, dice Este tesoroso mampito Que yo traigo para usted Lo está cantando Rubencito Caballero, para el gran José Luis Cortés Mambo, mambo Mambo, mambo Que te me gusta el mambo Mambo, mambo Mambo, chambo Dice Y mira que te gusta Y mira que te encanta Y con el mambo, mambo Que se te van las horas Para chambo Mambo Vamos allá Y llegaron los metales del terror Dice Ataca, Chicho Se queda ahí, se queda Y ya viene el saxo Ah, comenzó la fiesta La gente con las manos para arriba ¿Qué dice? Agua Quiere bailar Se calentó Quiere gozar Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Mambo, mambo Mambo, chambo Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Mambo, mambo Mambo, chambo Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Mambo, mambo Mambo, chambo Te invito a bailar Este rico mambo Ay, con la que manda Tú sabes que yo soy la banda Mambo, ya Dice Santo, santo, santo Si tú quieres gozar Mambo, mambo Mambo, chambo Sube, 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 sube ¿Dónde están mi gente? Con la mano arriba Y una mambo, ¿y eres? Cha, 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 cha Con homenaje para el grande José Luis Cortés Que Dios lo tenga en la gloria Siempre Camila Oye, se está cantando Rubén ¡Vince! ¡Vince! Para vivir un poco de Viven en los mismos Y somos Luis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Y el aplauso para todos ustedes Esta linda base ¿Ok? Gracias Gracias José Luis Cortés